No es de ahora y es un secreto a voces. En las escuelas de Chiapas, rondan sujetos que intentan enviciar a niñas y niños con drogas. Y aunque la Secretaría de Educación conoce el problema, se ha mostrado omisa. En tanto, por los hechos de intoxicación masiva en escuelas, se analiza qué fue lo que pasó. Docentes reconocen que el problema de drogas es algo normal. Es una situación que se ve desde hace mucho tiempo algo muy normal para las escuelas de tratar con chavillos que están dentro de la drogas. No solo dentro, como consumidores, sino también como vendedores en la escuela. A partir de la pandemia, este año se ha vuelto más notorio y se ha puesto un poquito más la situación más complicada En Bochil, hay antecedentes de alumnado que ha sido drogado. La clínica había reportado que la niña tenía síntomas de haber consumido algún tipo de sustancia. Empezamos a investigar y la niña refirió que alguien le había dado unos chupalates. Entonces de ahí empezamos a reposar y descubrimos que la persona que le había dado eso no era una persona dentro de la escuela, sino que había sido por fuera. Y los mismos niños ya nos empezaban a reportar que había personas de repente que viven en motos y que son así. Entonces eso fue lo que reportamos de manera inmediata. Con datos en mano, el Observatorio Ciudadano de Chiapas muestra que el narcomenudeo ha mostrado incrementos. Se ha disparado. Lo que observamos en este año, específicamente en abril de este año que nosotros hacemos un análisis trimestral, es que las cifras que encontramos de tasas de narcomenudeo estuvieron incluso por arriba de la tasa nacional. En abril de 2022 en Chiapas se abrieron 7.38 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo, mientras que en México la tasa fue de 5.37 por cada 100.000 habitantes. Entonces hubo un disparo muy por encima de la tendencia que ha tenido el Estado en el número de carpetas y en la tasa, y además que siempre ha estado por abajo de la tasa nacional, y este momento además se dispara por encima de la tasa nacional. Otra cifra que preocupa y que específicamente afecta en estudiantes es la que reporta la Cruz Roja, quien notó un repunte al doble de emergencias por intoxicación o sobredosis cuando comenzaron las clases después de la pandemia. Normalmente las cifras de intoxicación, las atenciones que tenemos de intoxicaciones son de jóvenes. Normal es una intoxicación a la semana, es decir, alguien que pidió el sistema de emergencias, el auxilio porque ingirió una sobredosis o algo que su organismo le pone en riesgo su vida. De agosto a septiembre, o sea, que coincide con el ciclo escolar presencial, y curiosamente la cifra de atenciones de intoxicación, lo que va de agosto a septiembre, prácticamente se duplicó un poquito más. En septiembre, por ejemplo, tuvimos nueve atenciones en la capital de personas intoxicadas de esta naturaleza. La organización Melel Shojobal, que se aboca por procurar por las infancias, es enfática al manifestar que las niñas y los niños no son los victimarios, ellas y ellos son víctimas de lo que está ocurriendo y que la implementación del operativo Mochila los criminaliza. El operativo Mochila parte del supuesto que las niñas, niños y adolescentes o jóvenes son posibles como perpetradores de algún delito o ilícito, y entonces hay que prevenir que cometan eso revisándoles sus mochilas. Entonces no hay una presunción de inocencia de entrada, sino de que pueden ser como presuntos, digamos, personas que llevan cosas a la escuela que pueden hacer daño a otras y otros. Entonces, bueno, se genera un clima también de desconfianza entre toda la comunidad educativa y se coloca además el foco en las y los adolescentes como victimarios cuando se tiene que colocar el foco en políticas de protección a estas niñas, niños y adolescentes que están en una situación de vulnerabilidad. En las comunidades donde la población es reducida, es evidente quién lleva el control y manipula a la niñez. Hay personas quienes están, quienes envuelven a estos cabillos a hacer toda esta parte de la venta. Y, por ejemplo, en la comunidad donde me encuentro, es muy notorio que la parte del gobierno está un poquito perdida, universa en esta parte. Y quienes controlan todo el ambiente de la drogadicción también va en ese tema de la presidencia. El personal docente o administrativo ha reportado de manera escrita a la Secretaría de Educación cuando ha hallado drogas en las escuelas. Sin embargo, nunca, nunca ha ocurrido nada. Pasa por un proceso. Depende de quién sea quien lo ve, ya sea un docente, un administrativo, el personal de limpieza, eso se comunica a la parte directiva. La parte directiva empieza a tratar el tema desde la escuela. Y si es un tema ya mucho más grande, se desarrolla un acta y se envía a los que nos interramos a los territorios. De ahí en adelante, nosotros ya no conocemos el tema, pero hasta ahorita no hemos sabido que la televisión haga algo respecto a esta problemática. Alerta Chiapas cuestionó a la Secretaria de Educación, Rosaide Domínguez, qué ha hecho cuando le han reportado intoxicaciones en las escuelas. Y esto contestó. De todas nuestras escuelas en el estado de Chiapas, tenemos implementado el protocolo de actuación ante cualquier eventualidad que ocurra con uno de nuestros niños, de nuestras niñas o de nuestros jóvenes. Eso va desde una caída, un raspón de rodillas, hasta un caso como estos que se fueron jugando en las últimas fechas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.